Y es que cuando la rutina se rompe, muchas cosas pueden pasar. Recuerdas, bienvenidos a mi canal, soy Kali y porque las mujeres somos complicadas, hoy he decidido ayudarte. Así que si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora mismo y te invito a regalarme un me gusta y compartir este video con tus amigos. Por supuesto, también puedes seguirme en Facebook y en Instagram a Kali Amor y Romance. Y hoy lunes estamos comenzando la semana con un tema bastante novedoso y es que vamos a estar hablando de por qué las mujeres casadas se han vuelto más infieles durante este tiempo de la pandemia. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Hoy te lo cuento todo. En primer lugar, quiero decir que no voy a generalizar. No todas las mujeres casadas se han vuelto infieles. Entonces, no todas las mujeres son infieles. La infidelidad no es algo que realmente se pueda generalizar, pero hay que reconocer que todos estamos expuestos a caer en algún tipo de tentación. Ya depende de cada uno si lo hace o no lo hace. Pero muchos de ustedes me han estado diciendo que han notado como que las mujeres que en general tenían pareja o vivían con su pareja o estaban casadas, a raíz de esto de la pandemia como que se han vuelto más infieles. Como que ahora que ya todo se está reaperturando, como que ahora que ya estamos entre comillas volviendo poco a poco a la vida más a su nuevo normal, entonces se están observando que las mujeres como que están sacando los pies del plato con mayor facilidad y no entienden por qué. Bueno, como les decía, la infidelidad es algo de alguna forma natural. Si estoy o no estoy de acuerdo con la infidelidad no es un tema de este video. A lo mejor tú tienes tu propio punto de vista respecto de qué tan bueno o malo, bonito, feo, maduro, inmaduro, responsable o no sea ser infiel. Bien, el punto es que si has notado esto, que de pronto hay mujeres que ya tenían su pareja, vivían con esa pareja, estaban casadas, tenían una familia o tenían un novio y ahora están siendo más infieles que antes, a tu parecer, este es el video para que trates de entender un poquito el por qué. Y es que lo que sucede en general es que cuando una rutina se rompe, muchas cosas pueden suceder. Algunas cosas buenas, maravillosas, fenomenales y otras cosas no tan buenas ni tan bonitas. Yo siempre les recomiendo que para mantener la chispa en la pareja deben de romper la rutina y hacer cosas fuera de esa rutina para atacar la monotonía, el aburrimiento y poder llenar un poquito de mayor pasión y emoción a su relación. Lo que sucedió con la pandemia es que no precisamente se rompió la rutina de esa manera, sino que se rompió la rutina de todas las formas habidas y por haber. Y es que con la pandemia tuviste que quedarte en casa mucho tiempo. No solamente tú, sino también tu pareja, tu novia, tu esposa, los niños, si las tenías, en fin. Dejaste de hacer algo que estabas habituado a hacer todo el tiempo, como irte a trabajar, irte a estudiar, irte a pasear, salir a fiestas y comenzaste a hacer cosas a las que no estabas habituado y no esperabas, como trabajar desde casa, estudiar desde casa y compartir básicamente las 24 horas del día junto a esa persona. Y no todos están preparados para eso y menos de un momento a otro, de un día para el otro. De la noche a la mañana, de pronto la vida, el mundo cambió. No solamente la rutina a la que estabas acostumbrado, sino también las cosas que tenías que hacer. Que la mascarilla, que el distanciamiento, que no hay reuniones, que no hay fiestas, que no comas aquí, que no comas allá, que no te sientes, no te pares, que lava, que desinfecta. Ya tu vida no era tan tranquila, ni siquiera para ir a un supermercado, que ya no te dejan entrar con los niños, que ya no puedes esto, no puedes lo otro, que cerraron los parques, en fin. Si te das cuenta, hubo un cambio demasiado radical en la vida de todos nosotros. Y no todos podemos manejar esa situación de la misma manera. Entonces, en ese momento, cuando básicamente te obligan a quedarte la mayor parte del tiempo en tu casa, con tu pareja, surgen muchas situaciones, y no solo para las mujeres, sino que también para los hombres. Como no estás habituado a eso, te sometes a una situación de estrés, que muchas veces es bastante elevada. Y como cada uno responde a la situación de estrés, es bastante variable. Depende mucho de cada persona. Entonces, es como que para muchos fue como lo peor. Pero, incluso muchas relaciones se acabaron. No se toleraban, no pudieron encontrar una forma, un desahogo, porque a lo mejor antes su desahogo era salir a pasear, ir a un restaurante, ir a un cine, vivir su vida como estaban acostumbrados. Y al no poderlo hacer, tenían muchos conflictos, muchos choques, y simplemente la relación terminó o la relación se desgastó. Cuando la relación se desgasta, y no se hace nada por tratar de solucionar el tema, por tratar de mejorar el asunto, porque las cosas comiencen a marchar de una mejor manera, lo que sucede es que pelea tras pelea, conflicto tras conflicto, genera un bloqueo mental y emocional, que te lleva a de alguna manera generar un rechazo hacia la persona que está conviviendo contigo. Un rechazo a las actividades que tienes que obligarte a hacer ahora. Un rechazo a vivir la vida feliz y contento. No digo que esto esté bien o esté mal, pero esa es la primera razón por la que ustedes están viendo, que no solo mujeres, sino que también muchos hombres, ahora que ya pueden salir un poco más, que pueden sentirse liberados un poco más, están expuestos también a caer en la tentación de la infidelidad, porque están buscando nuevas maneras, nuevas formas, nuevas personas, con quienes sentirse a gusto y con quienes llenar ese vacío, esa necesidad de sentirse contentos y felices. Que obviamente, en otro momento, donde no fuera pandemia, dirían, bueno, voy a ver la forma de encontrar, llenar esas carencias en mi hogar, a ver cómo soluciono. Pero ahora que estuvieron tanto tiempo metidos en casa, tanto tiempo disfrutando de esa pareja, y de ver que no fue tanto como un disfrute, entonces se dan cuenta claramente que esas carencias, o creen que esas carencias no las van a poder llenar, no las van a poder suplir dentro de su hogar. Y se quedan como expuestos, sin querer, se quedan como un imán que estaba trayendo todo aquello que les da satisfacción, que les da alegría, así sea momentánea. Y ahí es donde entra tallar el lugar de la tentación. Ante la tentación, ahora las personas ya no están tan dispuestas a resistir, sino que más bien se dejan llevar por la tentación, debido a que quieren recuperar esa sensación de poder, de dominio sobre su propia vida, sensación de satisfacción, de sentirse contentos, de saber que en casa ya no reciben nada que les haga sentir, digamos, bien y llenos emocionalmente en el ámbito sentimental, romántico de pareja. Entonces, nunca falta por ahí una ocasión de tentación y ya no les resisten. Caen en la tentación. No solo las mujeres, sino también los hombres. ¿Y por qué mencionamos en este caso a las mujeres casadas en el video? Muy sencillo, porque es más fácil y hay mayor desgaste de una relación cuando ya convives con esa persona. Porque si tú tenías tu novio o tu novia, pero no convivían, entonces cada uno hizo como que la cuarentena en su casa, tenían que buscar cada uno un espacio para verse, para hablarse, para llamarse, porque realmente no era como que estaban conviviendo, a lo mejor se generó el efecto contrario, surgió más ese sentimiento de quiero estar contigo, quiero verte, te extraño. Pero al estar las 24 horas al día con una persona y no haberte habituado a vivir una vida así antes, no haber estado listo, no haberlo hecho de una manera consciente, de una manera voluntaria, sino más bien impuesta, obligada, genera bastante, 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 digamos, confusión, estrés, rechazo. Entonces ahora, que ya con esto de la pandemia podemos salir un poco más, podemos, muchos ya han vuelto a trabajar en sus lugares de trabajo, en sus lugares de estudio, ya los gimnasios se abrieron, las discotecas, los bares, en fin, muchos comienzan a reunirse nuevamente, entonces, no necesariamente lo hacen en pareja, porque obviamente ya casi ni se toleran. Y al estar solos, cada uno por su lado, tratando de buscar esa felicidad, esa libertad, ese poder que quieren recuperar, esa satisfacción, lo que genera es que se expongan más a las tentaciones de la vida. Y como ya no están dispuestos a resistirlas, entonces, ¡tan! caen y son infieles. Pero básicamente es por eso. ¿Por qué ahora a raíz de la pandemia son más infieles? Las personas que han tenido una pareja, que han hecho cuarentena con esa pareja, que han tenido que pasar todo un año como raro, es porque la rutina se rompió. Y no se rompió de una manera consciente y voluntaria, sino de una manera impuesta. Y se rompió, no para buscar hacer cosas y actividades que los llenen, que los unan, no, sino para obligarlos a estar juntos en un mismo espacio, a hacer todo desde el mismo espacio, hasta convivir con los niños, las mascotas, todo el tiempo. Entonces, se genera tanto estrés, tanto conflicto, que hoy, las salidas, las infidelidades, no son más que un modo de escape, para tratar de recobrar esa felicidad, esa satisfacción que tenían antes. Así que, reguritas, ya lo saben. No estoy juzgando a nadie, no estoy pretendiendo generalizar, pero si en algún momento se preguntaron por qué, las personas con pareja, están siendo más infieles ahora a raíz de la pandemia, o incluso tú mismo, ¿por qué sientes esa sensación de ser más infiel ahora? Pues, déjame decirte, que ya te dije cuál es la respuesta. Ahora sí me despido, pero antes paso los saluditos del día de hoy, que van para Thunderfall, para Angelo Díaz, Christopher Sifuentes, Simón Llamas, Sherry Wamingster, Joffrey Macías, José Segura, Wellington Santa María, y para el Showman. Chicos, muchísimas gracias por comentar en los videos, sigan comentando, que yo seguiré mandando saluditos, y por supuesto, si aún no te has suscrito al canal, ¿qué esperas para hacerlo? Da click a ese botón rojo de suscríbete de ahí abajo, regálame un me gusta, comparte el video con tus amigos, y síganme en Facebook y en Instagram, a Kali Amor y Romance. Los quiero muchísimo. Bye.